¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mujeres no están tranquilas Porque arrasó como un huracán Los tigres prendí en su Wii Hagan fila, van atrás de mí Sé que esta vaina da nota Deja ese humo salir Mi brillo es alnaturación Sin escarcha ni fotocopación Agárrate como tú puedas Que no va a aguantar la presión Mi brillo es alnaturación Sin escarcha ni fotocopación Agárrate como tú puedas Que no va a aguantar la presión Huracánation Demasiado bacanation Mami no lo muevas de ahí No le pare que se volaron los signos Huracánation Demasiado bacanation Mami no lo muevas de ahí No le pare que se volaron los signos Mi musa me dice que no soy feo Por eso es que en mi vida la tripeo Tú vives en la calle arriba un volcán Tú siempre te quejo y yo nunca me apeo Por eso es que en mi vida la tripeo Por eso es que en mi vida la tripeo Tú siempre te quejo y yo nunca me apeo Yo te dije que me iba a pegar Un desprendedor natural Con el micrófono un animal Las mujeres no están tranquilas Porque arraso como un huracán Los tigres prendí en su hui Hagan fila van atrás de mí Sé que esta vaina da nota Deja ese humo salir Mi brillo es alnaturación Sin escarcha ni fotocopación Agárrate como tú puedas Que no va a aguantar la presión Mi brillo es alnaturación Sin escarcha ni fotocopación Agárrate como tú puedas Que no va a aguantar la presión Huracanation Demasiado bacanation Mami no lo muevas de ahí No le pare que se volaron los signos Yo no ando en ese Gancho Brillo D.K.Q. Prachano Faraón Masacrando el estudio Chugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Gracias por ver el video.